Como parte de la permanente intervención que sostiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y con el objetivo de reducir los índices de homicidios en las zonas que han reportado incremento de violencia, los operativos de inteligencia e investigación desarrollados bajo la dirección de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, en Choloma Cortés dejaron como resultado la detención de cuatro miembros activos de la organización criminal Pandilla 18. Estos son señalados como Neri Giovanni López Alvarenga, de 24 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Chino, quien es vinculado al delito de la extorsión amenazando a muerte a comerciantes en el municipio de Choloma Cortés. Ya contaba con antecedentes penales detenido por portación ilegal de armas de fuego de uso permitido. Un segundo detenido en este operativo ha sido señalado como Walter Omar López Alvarenga, de 29 años de edad, alias El Caprín, miembro activo de la Pandilla 18 desde hace varios años. Esta persona, según las investigaciones, se desempeña como gatillero de esta organización criminal, teniendo relación directa en varios hechos violentos en ese sector. El tercer detenido en este operativo es Denis Alberto Espinal Bautista, de 22 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Tito, dedicado a cometer el delito de la extorsión. Según fuentes de información, esta persona es uno de los responsables de almacenar armas para esta organización criminal. Asimismo, se le responsabiliza de desalojar de sus viviendas a los ciudadanos cholomeños para que éstas sean ocupados por miembros de la Pandilla 18. En esta operación fue aprendido un joven de 17 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Bulula, quien es vinculado al delito de la extorsión. Cabe mencionar que los detenidos exigían casi 100.000 lempiras como pago de la extorsión a los comerciantes y dueños de negocios en Choloma. A estas personas se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, varias armas de fuego, entre ellas una arma tipo escopeta, varios proyectiles y teléfonos celulares con los que extorsionaban a sus víctimas. Han sido remitidos a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer los delitos de extorsión en perjuicio a testigos protegidos, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras y asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras.